El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México y Estados Unidos han estrechado su relación y ampliado sus temas de trabajo y análisis, lo que ha permitido crear una visión compartida para hacer frente a problemas y oportunidades que tienen en común. Esto creo que acredita o da cuenta de una visión compartida de dos gobiernos que creemos en la complementariedad de nuestras economías, que creemos en el desarrollo compartido y la prosperidad que debe haber en la región de Norteamérica. El objetivo central es hacer de la región la más productiva y competitiva del mundo. Para generar bienestar a ambas sociedades, abundó durante un mensaje conjunto con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, de visita en nuestro país. Sin duda, su visita hoy a nuestro país reafirma la amistad que hay entre Estados Unidos y México, esta visión, repito, compartida entre el gobierno de Estados Unidos y de México para hacer equipo, para hacer trabajo coordinado frente a problemas que tenemos en común, frente a oportunidades que tenemos en común. Con información de Zajib Ramírez, Notimex.